En el mes de febrero se llevarán a cabo las primeras sesiones ordinarias del Consejo Municipal, donde se abordarán temas de interés social para el año 2019. Para el mes de febrero tenemos temas muy, pero muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el tema de la rendición de cuentas de la Administración Municipal de las obras y los avances del municipio de Guarne en el año 2018. Ese tema lo tendremos acá, ojalá televisado para que toda la comunidad guarneña conozca de cómo ha ido avanzando nuestro municipio. Tenemos temas también referentes a algo muy importante que es la educación del municipio, de nuestra gente. Con base a esto tendremos al doctor Roberto López, secretario de Educación, con el tema de Plan Decenal de Educación. Es un proyecto macro que el pueblo entero debería de conocer. Para este 2019, donde habrá elecciones de alcaldía municipal y sin duda un aforo político con más intensidad, el Consejo piensa en estrategias para darle control y organización a las diferencias entre partidos y posturas políticas. Pienso que lo más difícil sería alinear un tema importantísimo que debería ser la base fundamental del desarrollo político y es el respeto de unos por otros. Pienso que hay que trabajarle muy duro al tema organizacional para que los muchachos, los honorables concejales, pues tengan esa armonía y antes que ver un proyecto ambicioso de manera política, sientan el respeto por los compañeros. La invitación a la comunidad es a que estén atentos a estas sesiones, que brindan información acerca de la gestión que se ejecuta desde la parte gubernamental del municipio.